Categoría preespeto Casi no vamos El que anda sin permiso Tiene problema aquí porque Mototierra 30 no tirando foto El que anda sin permiso tiene problema Vamos a ver Feo Feo Oye como rugen Esta es la grande liga Lara Lee Tu viniste en 2019 Estamos en 2024 La grande liga del deporte A nombre de premiación de la patrona Señores Ponen el bocado La cola y el cone Que agresividad Que agresividad Que agresividad Tiene chivillos Que agresividad Tiene chivillos El capo se cayó Bueno El cholo La chola que se agarre Porque el balcón Quédate No se acabe 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 Pero para mi Es el loco En los de chivillos Aunque lleva buen ritmo Pero se le mete Muy agresivo Al trono Pero sigan viendo Categoria perfecta Ahora el cholo Arriba de la chola ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nunca se rindió! ¡Suscríbete al canal! 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 hay que tener cuidado, cuidado con women, cuantas vueltas faltan? no lo sé cuantas vueltas faltan? no lo sé se mantiene el clon, no sé qué pachito que llevan pero ahí la tiene segura la tiene segura el clon mecánica Esteban y venden una goma segundo Wimmy ese coco le salió ay dios mío y a dónde salió ese coco hay que darse la hay clon hay que darse la chigüilo andan bien esta la chigurita hay que darse la chigurita y hay que darse la chigurita y ¡Ay, qué gracia! ¡La tiene!